El beso de tu boca yo te enví Amor de mis amores, amor mío que te hiciste Que no puedo consolarte sin poderte condenar No te jodas tomar la vida ni tan sincero No te conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No entusiasmo que la gente de eso no se integrará No te vas a decir que un hombre cambio y suerte Ojalá de mi que nadie sepa vivir y sufrir ¡Madre mía que suene, 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 suene si ese señor No dio asombra si te digo lo que pudiste ver Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y no sabes que te adorabas tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas buenas de la vida Si del beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores y descanses de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Si ganó con la serie de un hombre, ganó mi suerte Se juntaran de mí que nadie sepa a mí sufrir Y pero los papás de la cumpleaños Si, si, adiós, no eres a manito arriba De manito, de manito, de manito, de manito Si, 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 si Un, de manito, 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 de manito y del Ty ź me ap Stewartji, maneiro de las manito, de manito, de manito y del noviembre Suena hasta la semana Excelente, manera de empezar Esa de manera agua OPERSON Optimia OPERSON Pues Op GA Testament Eish Sí Eish Tá Exact ¡Suscríbete!